¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer este efecto especial de como si tuvieras gosano en la mano. Espero que les guste el video de hoy. Los ingredientes que necesitaríamos serán 2 cucharadas de harina, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de aceite, agua a la necesidad, cola fría, 1 cucharada, base y polvos matificantes. Lo primero que vamos a hacer será la masa con la cual empezaremos a hacer todo lo que es el efecto. Y es lo principal de este efecto que vamos a realizar. Partiremos agregando 2 cucharadas de harina en un pan limpio. A la harina ahora le agregaremos 1 cucharada de sal. Ahora agregaremos la cucharada de aceite. Ahora la cucharada de cola fría. Ahora le vamos a ir agregando tampoco el agua. Dado que será por necesidad, tenemos que lograr una masita que sea moldeable para poder lograr el efecto que necesitamos. Ahora le vamos a ir agregando la base y los polvos de a poco. Aunque por ejemplo yo en este caso estoy ocupando polvos de color, lo cual me ayudaron a empezar a tomar una tonalidad más clara. Y después le fui agregando la base para llegar a unos tonos más oscuros. Ya que me di cuenta que mi mano estaba mucho más broncea que la parte donde había pensado primero hacérmela. Así que la preferiría hacer en la mano para que quedara mejor el efecto. Ahora que ya la tenemos lista, vamos a hacer un círculo sobre la mano. Y vamos a ir dejándole como una textura rugosa como lo estoy mostrando en el video. Después le vamos a colocar un poco de cola fría en todo lo que es la orilla. Para que se pueda adherir muy bien a la piel y no se nos respale ni salga. Y además eso ayuda a que nos quede mucho más plano en esa zona. Ahora con la parte de atrás del pincel vamos a hacer los pequeños orificios en los cuales les voy a ir a los gusanos, por así decirlo. Que en verdad es arroz. Y le vamos a colocar un poco de cola fría para que no se rompan ni se despegue en esa área desde la piel. Ahora con suma cuidado vamos a ir agregando poco a poco lo que es los arroz en cada uno de los orificios. Si ustedes encuentran que necesitan más o menos arroz, eso lo van a ir viendo de según cuántos gusanos quieren que les quede en la mano. Ahora vamos a colocar un poco de polvo matificante sobre todo lo que es la herida, por así decirlo. Para poder quitarle lo brilloso que le dejó la cola fría. En especial en todo lo que es la orilla. Que esa parte quedó como más arrugada y que ese es el efecto que quería matarle. Ahí vamos a tener que aplicarle mucho más dado que cuesta sacarle lo brillante. Y ahora viene la mejor parte que agregar la sangre falsa que subí ayer el video. Para que lo puedan ver y sigan la receta por si también lo quieren así. Vamos a ir agregando una que tiene un subtono como del yodo y otra que es rojiza. Ahora necesitaremos una paleta de sombra que contenga dos diferentes morados, un naranjo y un amarillo. Con ayuda de una brocha de abanico vamos a ir raspillando poco a poco el naranjo y el amarillo en conjunto. De esta forma le vamos a dar la apariencia que es de infección a lo que es como la herida, por así decirlo. Y con el morado y el morado que es un tono más claro que yo escogí. Los voy a ir mezclando de igual manera y le voy a dar el acabado como de moretone y gangremoso, por así decirlo. Ahora poco a poco hay que ir mezclando las ondas con la sangre, cosa que se va llevando a un aspecto espectacular para todo lo que es la herida y se vea en verdad horrible, por así decirlo. Espero que les haya gustado el video de hoy, denle a like, suscríbanse y espero que lo recrean porque en verdad, aunque toma un poco de tiempo, queda espectacular en la mano. Y yo no me arrepiento de haberlo hecho. Y esto lo recreé de un video que había visto de ideas como en 5 minutos, que en verdad nunca duran 5 minutos, pero espero que les guste y nos vemos mañana en un nuevo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!